¿Lo vivías? Sí Por eso lloré Porque No sé Tengo un amor muy grande por esa persona Seguí transitando, Luciana Seguí transitando Dejate afectar ¿Lo transitabas con verdad? Sí, totalmente ¿Te olvidaste que estaba la cámara? Eh Pensé más en la situación Te escuchaba vos y Y no veía a la persona Sino que pensaba en la situación Así como todos de troncos Todos de troncos Siempre miralo a él, eso excelente Ahora observa de él Si hubiera dentro mío venías Prácticas Si hubiera dentro mío venía Pasión Quiero Cuidado Quiero Quiero libertad Para poder hacerlo Sos un acabó Sus un acabón Me dijeron Me dijeron Más en la cambra No te olvidéis No te olvidéis ¿Mentiras? No te muevas en todo. ¿Qué sueño? Me dio esa ansiedad. Ansioso. Se van a dar. Yo sé que vos me escuchas, Celestiana. ¡Ay! Sebastián, me muero. Ay, abrazable. No puedo creerlo. Que lo viví con verdad, que lo transité y lo viví. No puedo creerlo.